... Nadie creía que las úlceras de estómago eran causadas por la bacteria que nosotros descubrimos. Robin Warren. En 1979, cuando el profesor de medicina Robin Warren y su colega Barry Marshall descubrieron la bacteria Helicobacter pylori y que ésta podía vivir en el estómago y causar úlceras, la comunidad científica pensó que estaban equivocados. 25 años después, ese descubrimiento les valió el Premio Nobel de Medicina. Este reconocimiento fue también al trabajo colaborativo e interdisciplinar que ambos científicos llevaron a cabo. Punset aprovechó la visita de Warren a Madrid para hablar sobre el impacto de la Helicobacter pylori en la salud y sobre la importancia de la investigación científica en red. Además, otros expertos también opinaron sobre este tema en la presentación de Kyber, una plataforma colaborativa de ámbito español en investigación clínica. Cuando Robin Warren obtuvo la primera evidencia de que una bacteria podía vivir en el estómago, no le creyó nadie. En aquel entonces, a finales de la década del 70, se trataba de un descubrimiento fundamental, porque la mitad de la población tenía la Helicobacter pylori en el estómago y un 10% de la gente que estaba infectada terminaba desarrollando una úlcera. Incluso yo, cuando era muy joven y trabajaba en Francia, me diagnosticaron una úlcera de estómago que con los años desapareció. Tras el descubrimiento de Warren, que le valió un Premio Nobel, la incidencia de esta infección se redujo al 25% de la población. Hoy hablaremos de una cosa muy importante que ha afectado a millones de personas. Se trata de la famosa bacteria Helicobacter pylori. Así la llamas. Sí. Sabes, pensaba en tu vida como científico. Ha sido una vida extraña, bastante solitaria, corrígeme si me equivoco. Sin embargo, en alguno de tus escritos he leído que llegaste a las conclusiones que llegaste como resultado del trabajo en equipo. Tú dices que el resultado a lo que llegaste era el resultado de trabajar con los demás. Sí, mira Eduardo, yo trabajaba como patólogo en un laboratorio y no tienes mucho contacto con la gente cuando te pasas el día mirando por el microscopio. En lugar de hablar con la gente, acabas hablándole al microscopio. Exacto. Así que supongo que, visto así, sí que era una profesión solitaria. Mientras trabajaba por mi cuenta, solamente podía encargarme de la patología, lo cual era interesante, pero jamás me habría valido un premio Nobel. Sin embargo, conocí a Barry Marshall, mi socio. Barry Marshall, sí. Juntos ampliamos el trabajo y pasamos de la patología a la patología clínica. Es decir, abordamos también las enfermedades de los pacientes. Eso significó un estudio mucho más grande y nos permitió llevar a cabo el trabajo que realizamos juntos. Es fantástico, porque has dicho, no fui yo, tú lo dijiste, que Barry Marshall era mejor vendedor que tú. Sí, en efecto. A él le gusta venderle la idea a todo el mundo. A mí me gusta quedarme ahí sentado mirando por el microscopio y escribiendo. Pero demostrasteis, en cierto modo, lo que ahora designamos con un término horrible. Creo que lo llamamos conocimiento multidisciplinar. Me refiero a cuando hay personas de diferentes profesiones o diversas vocaciones, como sucedió con Barry Marshall y contigo. La innovación está vinculada a este enfoque multidisciplinar, ¿no? Sí, tuvimos que hacer más cosas que analizar la patología. Porque teníamos que saber qué iba mal con los pacientes. Y Barry podía hacerlo, pero yo no, porque yo estaba encerrado en el laboratorio. Y necesitábamos por lo menos eso para realizar un estudio suficientemente grande y amplio como para cubrir todo el campo. Por supuesto, ahora se ha vuelto todavía mayor y realmente se ha vuelto multidisciplinar. Ha cambiado desde que nosotros empezamos. Nosotros solamente perseguíamos una idea, pero intentamos cubrir todo el campo de la anatomía patológica y también el campo clínico, estudiando a los pacientes. De este modo pudimos obtener datos e información sobre la bacteria, pero también conectarla con pacientes con úlceras. Y eso fue un gran paso. Fue el principal avance que hicimos. La medicina del siglo XXI se basa en un nuevo enfoque, donde expertos en distintas ciencias trabajan en equipo para mejorar el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. El hecho de que grupos multidisciplinares de matemáticos, físicos, ingenieros, médicos, etc., se pongan a trabajar todos juntos, también va a hacer que consigamos que la tecnología nos ayude a identificar mucho antes las enfermedades y, por tanto, a acometerlas mucho antes también. ¿Hasta qué punto un medicamento es mejor que otro? ¿Cómo se puede diferenciar de forma rápida una gripe de una meningitis? ¿Cuándo es más conveniente el uso de una resonancia magnética o de una radiografía? La coordinación de estudios que ayudan a responder este tipo de preguntas permitirá aumentar la eficiencia del sistema sanitario. En España se ha creado la plataforma Kyber con este fin. Kyber es la plataforma nacional de investigación clínica. Digamos que es una corporación, una organización, que reúne a los principales hospitales y núcleos de atención primaria que hacen investigación de calidad y los reúne para hacer investigación de tipo cooperativo o colaborativo en todo el territorio nacional. Con 40 unidades de investigación en 50 hospitales de primera fila y 2.000 investigadores implicados, la idea es compartir recursos en el estudio de todo tipo de enfermedades. Si trabajamos juntos y compartimos una infraestructura, recursos y objetivos comunes, la consecuencia directa va a ser que vamos a poder responder preguntas de salud muy complejas, vamos a poder hacer ensayos clínicos de la máxima calidad gracias al trabajo colaborativo y vamos a poder hacerlo en el menor tiempo posible. Los pacientes no tienen por qué esperar. Solo a través de ensayos clínicos con pacientes se pueden estudiar nuevas moléculas para fabricar fármacos cada vez mejores. Una vez que llega esa molécula a investigación clínica con pacientes, se monitoriza exhaustivamente el comportamiento de la molécula a lo largo de la investigación. Los pacientes están muy monitorizados. Probablemente a lo largo de un ensayo clínico los pacientes vayan a ser vistos por el profesional sanitario muchas más veces que en condiciones normales, con lo cual el seguimiento que se hace de los pacientes en los ensayos clínicos, desde el punto de vista clínico, es extraordinariamente exhaustivo. No existe una actividad en la que las personas estén más protegidas que la actividad que se desarrolla en investigación biomédica en ensayos clínicos. De hecho, es muy curioso, ¿sabes? Tu historia me recuerda a lo que le pasó a un doctor húngaro llamado Semmelweis. Semmelweis descubrió, bueno, trabajó en un hospital de Viena, creo que era Viena, al principio de su carrera. Y de algún modo, intuitivamente, porque entonces no había microscopios con los que poder ver las cosas como las vemos hoy, se le ocurrió que, tras haber estado en contacto con cadáveres, lo mejor, antes de ir a la unidad de maternidad del hospital, que lo mejor era lavarse las manos, después de ver tantos muertos. Sí. Se percató de que algo tan sencillo como lavarse, simplemente lavarse las manos, podía reducir la mortalidad de las madres, que era del 25% o del 20%, por culpa de las fiebres puerperales. Creo que la llamáis así. Sí, exacto, la sepsis puerperal. Eso es, creo que hay algo parecido en tu lucha durante años, por convencer al colectivo médico de que existían bacterias en el estómago, ¿no? Sí. Bacterias en el estómago, qué extraño. Creo que los médicos no solamente pensaban que Semmelweis se equivocaba, sino que no les gustaba que les dijera... Bueno, que tenían que lavarse las manos. Eso sugería que eran ellos quienes provocaban la infección en las mujeres. Claro. Y no les gustaba la idea de ser responsables de la infección en las mujeres. Mi caso fue distinto. Yo no me topé con algo así. Para mí el problema fue que todos pensaban que las bacterias no podían crecer en el estómago. ¿Y cómo es que todos los médicos pensaban que las bacterias no podían crecer en el estómago? ¿Por qué? Tenía mucha lógica, porque de hecho, al tragar cualquier bacteria, rápidamente muere en el estómago. Claro. El ácido estomacal la mata rápidamente. Por tanto, la idea de que algunas bacterias pudieran crecer ahí parecía ridícula. Y así había sido durante más de 100 años, desde que se empezó a estudiar las bacterias. Nadie creía que las bacterias pudieran crecer en el estómago. Así se enseñaba en los libros de texto. Todos los médicos habían aprendido que no podía haber bacterias en el estómago. Sin embargo, es fantástico, porque a ti te encantaba la fotografía y lograste fotografiar la bacteria que denominaste exactamente Helicobacter pylori. Sí. Y pudiste mostrársela en una fotografía. Se la enseñaste a tus amigos. Sí. Pero no te creían, seguían sin creerte. No creyeron que la hubieras observado en el estómago, ni tampoco creyeron que estuviera siempre vinculada con una inflamación, con el cáncer. Claramente no pensaban que las bacterias tuvieran nada que ver con el cáncer. Creo que convenían conmigo en que se relacionaban con la inflamación, pero yo creía que la provocaban. En cambio, lo máximo que obtuve de mis colegas clínicos fue un... Bueno, probablemente estas bacterias simplemente hayan sido causadas por la inflamación. Mi idea era que las bacterias provocaban la inflamación. La suya, que era la inflamación lo que provocaba la infección bacteriana. El descubrimiento de esta bacteria se inscribe en la tradición científica de derribar viejos mitos. Antes, se creía que las úlceras de estómago y las inflamaciones gástricas se debían al estrés de la vida moderna, a tener que cambiar de trabajo, a mudarse de una ciudad a otra. Pero un buen día llegaron Warren y Marshall y nos dijeron «Estáis equivocados. No es el estrés, sino una bacteria la que es culpable de estos problemas gástricos». Y este hallazgo llegó gracias a la colaboración entre científicos de ramas muy diversas. Una vez más, el entrecruzar redes de conocimiento, un investigador detallista como Warren y un vendedor nato como Marshall sirvió para ampliar nuestra comprensión del universo. Y ahora que puedes dedicarte más a la fotografía y a intentar percibir realmente la realidad del universo ahí fuera, ¿Ha cambiado en algo tu opinión sobre la salud física de las personas? ¿Deberíamos cambiar tal vez nuestras políticas de prevención o ocuparnos más de dichas políticas preventivas? ¿Qué consejos les darías a los políticos? Es muy difícil aconsejar a los políticos. No estoy muy seguro sobre los políticos, pero creo que la salud, la salud general de la población en la actualidad, especialmente en Occidente, es muy buena en comparación con la de los siglos anteriores. Vivimos mucho más, o por lo menos la mayor parte de la gente tiene una esperanza de vida muy superior a la que tenían en los siglos anteriores. Hoy en día, muchos viven más de 80 años. Antes la mayoría moría antes de cumplir los 70. Hace 200 años, pocos pasaban de los 50 años. Había algunas personas de más edad, claro, pero la mayoría moría relativamente joven, normalmente a consecuencia de alguna enfermedad infecciosa. El gran cambio de los últimos 200 años ha sido, en primer lugar, un enorme aumento y mejora de la sanidad pública. Con un buen abastecimiento de agua, un buen sistema de alcantarillado, mucha más limpieza. En mi opinión, eso marcó una diferencia enorme. Creo que ha sido el cambio más importante para la salud de la población. Al final, todo era cuestión de lavarse las manos. De limpiarlo todo, sí, de limpieza, como decía Semmelweis. Pero en este caso no fue solamente Semmelweis hablando con los médicos, sino que fueron los gobiernos los que hicieron una gran labor para instaurar un buen alcantarillado, un buen abastecimiento de agua y, poco a poco, lograr que la población general viviera en condiciones mucho más higiénicas. En los últimos 60 años, por supuesto, hemos tenido los antibióticos, que también han marcado una gran diferencia. Con ellos se han podido atajar infecciones que habrían provocado muchas muertes. Los antibióticos también han mejorado las cosas, aunque en mi opinión no tanto como los cambios de sanidad e higiene que acontecieron 200 años antes. Por otro lado, tenemos que tener cuidado con los antibióticos. Las bacterias se están volviendo resistentes. Resistentes. Y cuando eso ocurre ya no se pueden tratar las infecciones. Ahora hay mucha resistencia a los antibióticos. Me preocupa especialmente la aparición de tuberculosis provocada por bacterias resistentes. Hoy en día hay cepas de tuberculosis resistentes a todos los antibióticos que resultan muy difíciles de tratar. Si esta tendencia continúa, tal vez dentro de 20, 30 o 40 años, la tuberculosis vuelve a ser tan terrible como lo era hace 200 años, cuando muchísimas personas se infectaban y morían. Creo que tenemos que ir con mucho cuidado, porque no estamos descubriendo más antibióticos. Casi todos se crearon hace 50 años y apenas se han podido descubrir nuevos antibióticos desde entonces. Es increíble lo que dices. ¿Y no se puede hacer nada contra las bacterias que se vuelven más resistentes a los antibióticos? Bueno, los antibióticos deberían usarse con más cuidado. Ahora mismo, muchos pacientes acuden al médico y piden un tratamiento para el catarro, cuando en realidad no es necesario un tratamiento con antibióticos. Si el niño tose, probablemente la enfermedad haya sido causada por virus y los antibióticos no surtan efecto alguno. Sin embargo, si el médico no le receta al paciente un antibiótico, puede acabar hasta con una demanda por no haberlo tratado correctamente. Es una situación muy difícil y sería necesario convencer a toda la población de que no hay que pedir antibióticos siempre, porque no siempre son necesarios. Deberían utilizarse correctamente y en menor medida. Por no hablar de que ahora mismo se administran muchísimos antibióticos a los animales de granja para impedir que contraigan infecciones, lo que provoca una resistencia bacteriana a los antibióticos todavía más generalizada. Y es algo que debemos tener en cuenta para el futuro. Vivimos en un mundo en el que es fantástico tener antibióticos. Sabemos que si contraemos una infección, podemos ir al médico y tratarnos con antibióticos para eliminarla, pero tal vez esto no dure mucho más. Es increíble. ¿Qué te parece? De tus palabras se desprendería que tu consejo es que no nos olvidemos de las bacterias como fuentes de enfermedades en el futuro. No, para ellas todo pinta bien. Eso es. Las bacterias no desaparecerán. De hecho, se están volviendo más listas. Exacto, no. Próximamente, el papel de los ciudadanos en la sanidad irá más allá de evitar el abuso de los antibióticos. Cada vez más seremos parte activa en la investigación biomédica. Aprovechando la presentación de CAIBER, una plataforma colaborativa de ámbito español en investigación clínica, charlamos con expertos mundiales sobre cómo las mejoras tecnológicas y en comunicación están cambiando las relaciones entre doctores y pacientes en el siglo XXI. Tenemos que repensar nuestros papeles. Todos, todos. Porque ya el papel del médico o la médica no va a ser diagnosticar y curar como era hasta hace poco. El papel de los pacientes no va a ser el de suplicante, pasivo, esperando a que le den una receta o que le den una solución a su problema, sino tener un papel muy activo en el proceso de adaptación. Para los políticos va a ser muy difícil porque los hospitales no van a ser el centro del sistema. Entonces, cortar cinta y poner ladrillo ya no va a tener el mismo impacto que había tenido hasta hace muy poco. Al contrario, va a ser más nocivo. Los pacientes se están organizando en asociaciones de pacientes, en Facebook, en cualquier red social. Se juntan, se preguntan. Y los profesionales sanitarios, de alguna manera, tendremos que salir a esa plaza, como también tendremos que salir a la calle o a los domicilios de los pacientes o a otros ámbitos donde se nos requieran. Por ejemplo, el correo electrónico me puede servir para quitarme burocracia de la consulta de una forma asíncrona. Eso lo puedo resolver fuera de la consulta sin el paciente adelante y me optimiza a tiempo. Ordeno mejor mi trabajo. En redes sociales igual. Yo tengo un blog y cuelgo el contenido para mis pacientes de información sanitaria en ese blog o en redes sociales y amplifico los consejos de salud que doy en consulta. Durante mucho tiempo, los médicos han estado en una especie de pedestal, a veces sin quererlo, simplemente porque lo daba la propia profesión, desde el que miraban a los ciudadanos con, digamos, un ánimo paternalista. Mira, yo tengo la ciencia, te voy a decir qué debes hacer para curarte. Ahora eso ya ha cambiado. La relación es más de igual a igual. Estamos en el mismo plano. Las generaciones que nacen ahora ya nacen con el ordenador y con la televisión y con los hipot en la cuna. Es la misma población la que nos va a demandar a los profesionales, pónganse al día. La medicina del siglo XXI va a ser la medicina en la que los pacientes sean definitivamente, por primera vez en la historia, protagonistas. Debemos lograr que se impliquen los pacientes, pero sobre todo, conseguir que se implique el público. Y me refiero al público general. Como ciudadano, algún día me veré en la tesitura de ser un paciente. Y ya he sido paciente antes. Todos lo hemos sido alguna vez. En ese sentido, todo el mundo debe implicarse. ¿Qué pasa con las otras fuentes de enfermedades? Algunos de tus amigos, los científicos que trabajan en el campo de la neurología y del cerebro, creen que si dejas que el entorno te influya en exceso, tu cuerpo reacciona de un modo distinto. ¿Opinas lo mismo? ¿O son las mutaciones biológicas las que realmente cuentan a la hora de examinar una enfermedad? Bueno, hasta cierto punto depende de la enfermedad de la que hablemos. Normalmente, si alguien está enfermo, pero se mantiene alegre y activo, no se siente tan enfermo. Eso no significa que esté mejor, pero no se sentirá tan enfermo. Y si no te sientes tan enfermo, te sientes mejor. Es casi automático. Mientras que si estás deprimido y te sientes enfermo y te preocupa lo que alguien te ha hecho o lo que te ha pasado, te sentirás peor. Si te quedas tumbado sintiéndote enfermo, te sentirás... pues más enfermo. Por eso, por eso les digo a mis amigos que a veces es mejor tener un buen amigo que un buen fármaco. Creo que probablemente tengas razón. Sin embargo, a veces sí que necesitas el fármaco. Todo depende de lo que te pase desarrollar fármacos más eficaces o mejorar el conocimiento sobre las enfermedades son objetivos que se pueden lograr con redes de investigación científica más amplias e interconectadas. Las nuevas tecnologías de la comunicación permiten desarrollar estas redes que repercutirán en mejoras significativas en el ámbito de la salud. Hoy en día no sabemos dónde va a estar la persona que genere la próxima molécula que va a curar un tipo de cáncer o la empresa que financie la investigación necesaria para que esa molécula se convierta en un medicamento que llegue al mercado o el médico que va a ser capaz de aplicar esa molécula de la manera mejor. No sabemos dónde está puede estar en cualquier lugar del mundo en cualquier lugar recóndito del planeta de manera que si no somos capaces de comunicarnos globalmente y hacer networking global nos vamos a perder muchas oportunidades. No es que la biología se esté volviendo más complicada que antes sino que al fin comprendemos lo complicada que es. Lo que haremos será lo que hicieron nuestros antepasados concretamente muchos españoles crear mapas empezaremos a cartografiarnos a nosotros mismos gracias a Colón y a personas como él hay muy pocas regiones desconocidas en el planeta pero en nuestro interior quedan muchísimos mapas por explorar. Algunas enfermedades que considerábamos habituales en realidad agrupan varias enfermedades minoritarias de modo que suelen tener una genética distinta y un origen diferente debemos descubrir maneras distintas de tratarlas. Tenemos que colaborar a escala multinacional mediante una amplia red de investigación y de apoyo a la investigación. Ahora existen estructuras paneuropeas de biobancos que se dedican a recoger muestras biológicas de toda la población europea en un área de enfermedad determinada para trasladar los resultados de la investigación básica a la ciencia clínica. Es parecido a lo que sucedió con la física en el siglo XX si pensamos por ejemplo en el gran colisionador de hadrones pues bien en el campo de la investigación biomédica nos enfrentamos al mismo reto un ingente volumen de datos. ¿Te sientes si... Oye, esta es mi última pregunta, ¿no? Sí. ¿Te sientes a veces cercano a personas que aunque tal vez no sepan ni deletrear bien tu apellido sienten gratitud hacia ti porque saben que personas como tú con tu investigación y tus esfuerzos habéis logrado curar a miles a millones de personas? La verdad es que a donde quiera que vaya me encuentro a personas que se me acercan y me dicen gracias por ayudarme siempre me haces sentir bien por supuesto que me haces sentir bien. Mi pregunta es ¿Los microbios tienen microbios que les enferman? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!